Un saludo para todos. Vamos a rezar a Nuestra Madre Santísima de Santo Rosario en este día tan especial de Nuestra Madre Santísima, la vocación de la Virgen de Fátima. Vamos a pedir en el Santo Rosario por las personas que le vamos a rezar en esta transmisión en vivo. Vamos a pedir también por las personas a las que les debemos oración, familias, amigos, conocidos. Pedimos a Nuestra Madre Santísima por la paz del mundo, especialmente por la paz de los países que están en guerra en estos días en el Medio Oriente. Encomendamos a las personas que sufren los estragos de la guerra. Pedimos para que Nuestra Madre Santísima siga rogando por la paz, la paz del mundo. Para que las autoridades civiles entiendan que la guerra no es un bien. Pedimos por todos ellos, los que tienen en sus manos humanamente los destinos de los pueblos. Para que Dios les toque el corazón hacia la misericordia, hacia el perdón. Pedimos a Nuestra Madre Santísima por la jerarquía eclesiástica, por las autoridades civiles, por la conversión del mundo, por la conversión de los pecadores. Pedimos por la jerarquía eclesiástica, para que nuestra entrega sea cada vez más generosa hacia nuestro Padre Dios. Pedimos a Nuestra Madre Santísima por las personas a las que les debemos oración, familias, amigos, conocidos. Pedimos por las personas que más sufren, las personas que no tienen hogar, trabajo, comida, por las personas enfermas. Encomendamos a las personas que esperan nuestra oración. Pedimos por nuestro mundo tan necesitado especialmente por las personas que más sufren. Seguimos encomendando a nuestros hermanos difuntos, las personas que han muerto en esta guerra, las personas que han muerto últimamente, las almas que están ahora en la presencia de Dios siendo juzgadas. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, familias, amigos, conocidos. Por los difuntos que les debemos oración de tantos modos. Por los difuntos que esperan nuestra oración. Encomendamos a los difuntos que más sufren, a los más olvidados. Pedimos a Nuestra Madre Santísima su intercesión ante nuestro Padre Dios, ante la Santísima Trinidad, por los vivos y por los difuntos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado. Porque he merecido el infierno y he perdido el infierno, y sobre todo que te ofendí a ti, que es la bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María. Misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Segundo misterio luminoso. El milagro de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio luminoso. La predicación del reino invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Cuarto misterio luminoso. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Ave María gracia plena benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María gracia plena benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María benedictus fructus benedictus fructus benedictus fructus benedictus fructus benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis benedictus fructus fructus tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Domnus tegum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Domnus tegum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Domnus tegum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Domnus tegum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria Patri, et Filio, Espíritu y Santo, sicutera tim principio, enunc en semper, et in saecula saeculorum, Amen. Requien eterna andona eis Domine, et luz perpetua luce et eis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia andei, requiescat in pace, Amen. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Quinto Misterio Luminoso La Institución de la Eucaristía en el Cenáculo de Jerusalén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora Oh Jesús, perdona nuestras culpas Líbranos del infierno y del purgatorio Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas La misericordia, amén Ave, 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 ave María 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 Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia Por los pecadores, haced penitencia Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Padre nuestro Padre, aquí es en el cielo Santificio, en el nombre de tu Advenia en el regno de tu Fíad voluntas tu a Sicut en el cielo y en el tierra Pano nuestro cotidiano Dónde nos odie Y imití nobis de vida nuestra Sicut en nos imitimus De victoribus nostris Et ne nos induca sin tentaciónen Sed líbranos a malo, amén Oh soberano santuario, madre del verbo eterno Libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo Ábrenos Señor al cielo con una muerte dichosa Y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa Dios te sale María Santísima, hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María Santísima Madre de Dios, hijo, virgen purísima en el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María Santísima Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo, amén Letanías por los vivos y difuntos Y de modo muy especial por las personas que han muerto en los últimos días Y por las personas que han muerto en la guerra Que se está dando en Medio Oriente Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros jesucristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de ellas y de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de ellas y de nosotros dios espíritu santo ten piedad de ellas y de nosotros santísima trinidad que eres dios ten piedad de ellas y de nosotros santa maría ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios ruega por ellas y por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por ellas y por nosotros madre de jesucristo ruega por ellas y por nosotros madre de la iglesia ruega por ellas y por nosotros madre de la divina gracia ruega por ellas y por nosotros madre purísima ruega por ellas y por nosotros madre sin mancha ruega por ellas y por nosotros madre virgen ruega por ellas y por nosotros madre amable ruega por ellas y por nosotros madre admirable ruega por ellas y por nosotros madre del buen consejo ruega por ellas y por nosotros madre del creador ruega por ellas y por nosotros madre del salvador ruega por ellas y por nosotros virgen prudentísima ruega por ellas y por nosotros virgen venerable ruega por ellas y por nosotros virgen laudable ruega por ellas y por nosotros virgen poderosa ruega por ellas y por nosotros virgen misericordiosa ruega por ellas y por nosotros. Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros. Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros. Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros. vaso digno de honor ruega por ellas y por nosotros vaso de insigne devoción ruega por ellas y por nosotros rosa mística ruega por ellas y por nosotros torre de david ruega por ellas y por nosotros torre de marfil ruega por ellas y por nosotros casa de oro ruega por ellas y por nosotros arca de la alianza ruega por ellas y por nosotros puerta del cielo ruega por ellas y por nosotros estrella de la mañana ruega por ellas y por nosotros refugio de los pecadores ruega por ellas y por nosotros consuelo de los afligidos ruega por ellas y por nosotros auxilio de los cristianos ruega por ellas y por nosotros reina de los ángeles ruega por ellas y por nosotros reina de los patriarcas ruega por ellas y por nosotros reina de los profetas ruega por ellas y por nosotros reina de los apóstoles ruega por ellas y por nosotros reina de los confesores ruega por ellas y por nosotros reina de las vírgenes ruega por ellas y por nosotros reina de todos los los santos. Ruega por ellas y por nosotros. Reina concebida sin pecado. Ruega por ellas y por nosotros. Reina del mundo. Ruega por ellas y por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por ellas y por nosotros. Patrona del purgatorio. Ruega por ellas y por nosotros. Reina de la paz. ruega por ellas y por nosotros reina de la paz ruega por ellas y por nosotros reina de la paz ruega por ellas y por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos o dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna te rogamos nos concedas que meditando estos misterios en el sacratísimo rosario de la bienaventurada virgen maría imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen por jesucristo nuestro señor amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así sea o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fidel afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro madre de bondad guardad mi defendedme como cosa y posesión vuestra amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía ni de noche ni de día por tu limpia y pura concepción amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermanos gracias por haberme acompañado a rezar el santo rosario nuestra madre santísima por los vivos y por los difuntos y como siempre por nuestras intenciones y necesidades muchas gracias el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes los suyos y permanezca para siempre amén